Hola, mi nombre es Madaly Rivera Albert, estudio Administración de Sistemas de Oficina. Me postulo como Secretaria del Consejo de Estudiantes. Soy una chica empática, cooperadora, responsable y dispuesta. Y estoy aquí para trabajar contigo como estudiante. Mi nombre es Keish Lavega, estudio Gerencia de Hoteles. Me estoy postulando para el puesto de Secretaria porque considero que tengo la experiencia y las cualidades de responsabilidad necesarias para desempeñarme correctamente. Y mis aportaciones para el nuevo año están dirigidas hacia la buena comunicación entre el estudiantado y la administración y la buena interacción entre las asociaciones estudiantiles del mismo departamento. Hola, mi nombre es Abigail Vázquez Ríos. Soy estudiante graduada de Contabilidad, estudio Gerencia de Recursos Humanos. Me estoy postulando para el puesto de tesorera ya que quiero que los intereses de los estudiantes estén en muy buenas manos. Lo que espero lograr es la confianza del estudiantado ya que es una persona honesta y responsable. Cuento con su apoyo. Hola, mi nombre es Diana García, estudio Ciencia Biomédica. Me estoy postulando para vocal. Soy una joven responsable, servicial y simpática. Y estoy aquí para ayudarte y servir la comunidad universitaria y en general. Saludos. Mi nombre es Orlando Tirado Robles. Soy un estudiante de Justicia Criminal en Investigación Forense con un minor en Investigación Criminal. Me estoy postulando para vocal del Consejo de Estudiantes ya que me considero una persona honesta, trabajadora y legal. Mis objetivos serán que tu voz y tus expectativas como estudiantes sean cumplidas. Así que esta semana de votos espero contar con tu apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.